Los rayos del Monterrey acabaron con la maldición del superlíder, y es que el equipo ya fue campeón después de finalizar una campaña como el mejor de la competencia, título que logró en el torneo corto que se disputó en México 1986. En la actual temporada, el cuadro de Antonio Mohamed concluyó como el mejor al cosechar 37 puntos, producto de 12 triunfos, 1 empate y 4 derrotas, y se colocó muy por encima del segundo lugar que fue Pachuca con 30 unidades, es decir, 7 puntos más que los hidalguenses. Si bien es cierto ya acabó con la eliminación prematura del liderato en una ocasión, también sufrió un revés después de concluir como el mejor, y dicho descalabro se dio en cuartos de final del Bicentenario 2010. A Monterrey se le presenta una nueva oportunidad de conquistar el título después de ser líder de una competencia, y tendrá la ventaja de encarar el choque definitivo en su casa, y aún más porque el tanto de visitante ya no cuenta doble en caso de un empate en el global. Los rayados buscarán su quinto título de liga. En su historia en primera división, cuentan con cuatro campeonatos en ocho finales, que obtuvo en las campañas México 86, Clausura 2003, Apertura 2009 y Apertura 2010.